Una alta representante de los Estados Unidos llegó anoche a nuestro país para reunirse con Mario Abdo Benítez. Uno de los temas en agenda se vincula con el coronavirus y también las vacunas que van a ser donadas por los Estados Unidos a Paraguay. La viceministra de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Victoria Nuland, llegó a Paraguay a las 9 de la noche para una visita oficial a los altos representantes del gobierno nacional. De acuerdo con la agenda prevista por la Cancillería, el presidente Mario Abdo Benítez recibirá a la señora Victoria Nuland hoy a las 9, en un ratito, en el Palacio de Gobierno. Luego la subsecretaría de Estado de los Estados Unidos se trasladará a la sede de la Cancillería, donde mantendrá una reunión privada con el canciller Euclides Acevedo a las 12 y 45 para luego pasar a un diálogo bilateral. La agenda de Nuland en Paraguay gira en torno al problema global de la pandemia del coronavirus, aunque también se incluirían conversaciones sobre el comercio, las inversiones, la seguridad y la defensa. Entre los temas a tratar está el compromiso de Estados Unidos de incluir a Paraguay para el acceso a una parte de las 6 millones de vacunas que el país norteamericano anunció pondrá a disposición de Latinoamérica. ¡Gracias! ¡Gracias!